El terreno donde se prevé construir la refinería de Manaví en el sector del Aromo no tuvo el análisis técnico adecuado. Así lo considera el ministro de Energía y Recursos Naturales, Carlos Pérez. Juan Carlos Aisprua conversó con el secretario de Estado, incluso se podría buscar un nuevo terreno para esta obra. El litigio con la venezolana PDVSA no es la única razón por la que aún no se emite el decreto para iniciar el concurso para la construcción de la refinería de Manaví, proyecto antes denominado como refinería del Pacífico. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García, reveló que hay dudas sobre el terreno en el sector del Aromo, donde en principio se previó construir esta obra. Va a depender también de un análisis técnico que se haga respecto a la conveniencia o no de hacerla allá. Creo que no se hizo un análisis técnico adecuado cuando se tomó la decisión de que el proyecto sea hecho en el Aromo. Para empezar, no está pegado al mar. Segundo, está lejos de instalaciones donde llega el petróleo y donde se distribuye los derivados. Sobre el litigio con PDVSA, el ministro señaló que la petrolera venezolana solo aportó 200 millones de dólares al proyecto y que tras su fracaso exige la devolución de este monto. Pero Pérez asegura que devolverle sus recursos dependerá del informe que presenten las empresas seleccionadas por las Naciones Unidas para revisar cinco obras estratégicas de la administración anterior. Se han invertido 1.500 millones de dólares ahí. Nosotros no estamos seguros de que lo que está ahí vale los 1.500 millones de dólares. Entonces, proporcionalmente al aporte que haya hecho PDVSA, una vez se haga esa evaluación, le corresponderá el reembolso de la parte proporcional, valga la redundancia. Y así, la construcción de la refinería de Manaví sigue en vilo. Mientras tanto, empresas y consorcios de China, India, Corea, Estados Unidos y Reino Unido están interesados en este proyecto según información del ministro. La refinería del Pacífico fue una obra impulsada por el gobierno anterior y de la que solo se aplanó el terreno y se construyó un acueducto para tres cantones de esa provincia.